Pues, hemos recibido el reporte de autoridades originarias en el puesto policial de Caracolio, donde tenemos oficinas de la FELCB, en el sentido de que habría sido encontrado el cadáver de una adolescente de 17 años en inmediaciones de la localidad Chilcani, más propiamente en el cerro Cóndor Catuña. Al lugar, pues, se trasladó personal de la FELCB, conjuntamente personal de la FELCC, procediendo al levantamiento legal inicialmente tipificado como suicidio, pues, pasó a ser investigado por la FELCC, estando actualmente procesos de investigación y seguramente de acuerdo a lo que se puede establecer, pues, se verá si se amplía. Quien va a determinar la causa exacta de la muerte y si es que habría algunos signos de violencia o algún tipo de otros indicios, pues, que podrían dar lugar a esto, ¿no? Hasta ahora no tenemos ninguna información oficial, únicamente, pues, inicialmente se ha iniciado la investigación por el suicidio y obviamente está sujeto a ampliación de acuerdo a los indicios que nos pueden dar y la determinación de los peritos correspondientes. No tengo información de que se haya encontrado una carta póstuma, sin embargo, pues, se va a hacer las averiguaciones necesarias y obviamente las pericias para determinar las posibles causas por las cuales esta jovencita habría tomado esa decisión.